Oraciones copulativas, causativas y significado pasivo son diferentes, nuevas o extra de lo que estamos acostumbrados en el español, en la voz activa. La copulativa tiene el verbo ser. Es un adjetivo predicativo el que estamos viendo. Malo modifica a mí, no malo, no soy malo, yo soy. No vemos al sujeto porque está implícito en el verbo. El verbo es ser. Ser malo, ser bueno, ser doctor, es lo que llamamos copulativo. Hay muchas formas de copulativa en español y básicamente lo que hace es que define específicamente al sujeto. A diferencia de arriba de una circunstancia temporal que tiene el sujeto Darío, aquí es una circunstancia permanente, positiva o negativa. Permanentemente puedo decir que no soy malo. Me define no en cómo estoy, sino en mi esencia permanente. La causativa nos muestra que Ciro no quemó al palacio, sino que lo mandó quemar, lo quiere quemar, lo intenta quemar, desea quemarlo, piensa en quemarlo. Por ejemplo, el verbo principal que le realiza la acción a su objeto directo, no se ejecuta por medio de este sujeto, sino que el sujeto lo que realiza es un deseo. Quiere causar algo, quiere causar algo, pero no lo realiza. Por eso, a diferencia de la transitiva, donde lo realiza, en este caso yo alabo al niño, aquí Ciro no realiza la acción de quemar el palacio, sino que realiza la acción de dar la orden. Y en el pasivo, como significado, dentro de la voz activa, yo tengo, como en el caso de la copulativa, un adjetivo al final. Pero ese adjetivo, si se fijan, es del tipo que memorizamos del diccionario. Y este es del tipo que generamos por medio de agregar la terminación a, do, i, do, to, ocho, o sea, es un participio. De esta manera, soy expulsado, soy enviado, soy invitado, soy requerido, soy visto. Y de esta manera, el significado es pasivo, pero me define como en la copulativa. Estas cinco formas son más extensas en la voz activa que lo que encontraríamos en español, porque ese es el ejercicio en griego.